Yo comprendo que en mi pobreza llevo mi rival porque tengo un corazón de pueblo me asesinas a sabiendas que haces un mar Tú me huyes como la noche huye del ayer Es por eso que verás mi sombra porque en sombras tú dejaste mi querer No te seguiré porque sé que para ti no valgo nada y porque tal vez nos veamos al final de la jornada Ay, si es cierto que el cielo manda y hay que obedecer en tu carne llevarás la marca del dolor que no quisiste comprender No te seguiré porque el cielo manda y hay que obedecer Yo comprendo que en mi pobreza llevo mi rival porque tengo un corazón de pueblo me asesinas a sabiendas que haces un mar Tú me huyes como la noche huye del ayer Es por eso que verás mi sombra Porque en sombras tú dejaste mi querer No te seguiré porque sé que para ti no valgo nada Y porque tal vez nos veamos al final de la jornada Ay, si es cierto que el cielo manda y hay que obedecer En tu carne llevarás la marca del dolor que no quisiste comprender No te seguiré porque el cielo manda y hay que obedecer No te seguiré porque el cielo manda y hay que obedecer En tu carne llevarás la marca del dolor